Música Eres como una baraja, caraja Por eso mi amor te deja, pendeja Por eso mi amor te olvida Cabrona jodida, malagradecida Eres como una rueda en el aire Por eso vas a chingar a tu madre Por eso mi amor te olvida Cabrona jodida, malagradecida Eres como el vino blanco, potranco Prefiero tomar tequila jodida Y como eres de pasada, yo ya me despido Vieja interesada Música Eres como el chile verde que muerdes Por eso estás tan ansiosa, babosa Por eso mi amor te olvida Cabrona jodida, malagradecida Música Eres como la baraja, caraja Por eso mi amor te deja, pendeja Por eso mi amor te olvida Cabrona jodida, mujer ofrecida Música Eres como el vino blanco, potranco Prefiero tomar tequila jodida Y como eres de pasada, yo ya me despido Vieja interesada Música Como una rueda en el aire Música Te vas a chingar a tu madre Música Música Música